¡Aplausos! 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 Estar siempre junto a ti Te pido, Dios, solo te pido que no nos separe Porque si no nos separe, se desplame a los ojos Oye, Dios, yo no te ruego que no debes amanecer Porque el amor solo es de ellos, y ellos son un paso Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Rumbarme en aquella orilla, recordarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero vivir Mi vida es tu inicio, vengo contigo Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder Rumbarme en aquella orilla, recordarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero vivir Mi vida es tu y quisiera, estar siempre junto a ti ¡Viva o la Grupo!